Y miren ustedes, un poderoso temblor se sintió en buena parte de Colombia y el Caribe. El sismo de magnitud 7.3 se registró en el estado Sucre, nororiente venezolano, a las 4 y 31 minutos de la tarde hora colombiana. El movimiento causó graves daños a estructuras en Trinidad y Tobago y forzó evacuaciones en ciudades como Bogotá y Bucaramanga. Los videos de los testigos son impresionantes. Puerto España, en Trinidad y Tobago, fue la ciudad más afectada por el temblor de magnitud 7.3. Está temblando, está temblando durísimo hacia Bolívar. Duro, duro, temblando, ya tiene 30 segundos. Aterrados, compradores de un supermercado registraron en redes sociales el momento de la emergencia en la isla del Caribe. Cerca del epicentro en el estado Monaguas, en Venezuela, varias edificaciones se movieron con fuerza. En Caracas, los residentes de estructuras altas abandonaron sus viviendas en medio del pánico. Sentí que estaba como marea, y no era marea, sino era el temblor. El movimiento telúrico se sintió en varias ciudades colombianas. En Bogotá y Bucaramanga hubo evacuaciones en edificios y centros comerciales.